Yo ya tengo ya hace un año que ya tengo mi chivolo, ¿ya? Hace un año, año o dos meses para ser casi exactos Te diste con toda tu estima, a ti te estoy diciendo, ojo Porque te rasearon, ¿no? La mayoría de redes sociales es así Pero tengan cuidado, por eso les digo, tengan cuidado Porque a veces, como te digo, la gente es berraca Y más que todo del Dota 2 Porque de ahí te manda, no sé, la gente se une Y dicen, vamos a reventarlos Tu nick o tu nombre es Pepito123 Van a tu Facebook, averiguan la dirección de tu jato Averiguan dónde vives, quién es tu familia Por eso te digo, o sea, y no solo para ti, sino muchas personas Tengan mucho cuidado con lo que escriben Especialmente en la comunidad de Dutera O sea, te metes con alguien que no debes, por así decirlo, ¿ya? Eso es en tema de redes sociales O sea, no solo conmigo, sino también con mucha gente Ha pasado tantos problemas, chongos con ese bonde Por ejemplo, un tiempo creo que Da Fonseca, Da Fonseca se recuerdan Cuando comenzó, creo que, joder a los de la Beba Army La gente le enviaba mensajes hasta de muerte, brother O el Payasito, el Gah, Huevón, Chupetín, Trujillo, Chupetín Chupetín chambeaba en su canal, bien piola Le llamaban todos diciendo, ala, Beba Army, así Y el panfleto, como si fuera Poco, ha dicho que le han hecho ganar a Freppap Confiesen, ustedes votaron por el Freppap, ¿no? Acá el 90% votó por el Freppap, solo por el meme ¿Cómo van a hacer eso? O sea, yo, todo mi streaming diciendo Gentita, ya saben, informense por favor Al final crean un pinche meme Y la gente vota por el Freppap Fuentes, caos Le imagino a Taucusi diciéndole a todos estos tíos Que no se corten el cabello Que no se rapen, que no se rapen Que no se depilen, que no se depilen Basta con su bosque ahí Anti-Mesh me gusta Solo compro Linken contra el Alillo Fácil de esquivar a Lifestealer, también Sí, está bien, tenemos buenas líneas Timber off, controla fácil Pug mid, buen iniciador Y necesitábamos un core pesado What? Me salió miss Hey, push, push the lane and pull Disruptor, he teal Rubik Ok, no worries Yeah, this guy has dreams I'm gonna stop, I'm gonna block Lord LEL I'm going base Para eso sirven los sticks Y esas gotitas en línea, chicos Para hacer ese tipo de baits Ese tipo de kills Robi, 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 robi Ese soncito Se cree agro, ese sonso Mátenlo por baboso Muere baboso Que más Mátenlo poração Mátenlo por favor Madre, ¿cómo no se murió? Mátalo Oh, qué wey mekans No, voy a morir Ay, justo cuando blinqué Lo había visto ya del foco Qué wey mekans Qué asco La había visto a la Templar Pero blinqué en la pepa de la Legion No start, chichi Me vio, wey A eso me refiero con que iba a estar broken la Templar Porque con el del Cotto Se reduce el cooldown Allí este data No hay ni donde farmear, huevo Si todos nos quedamos en nuestro bosque con miedo Nos van a dominar todo el mapa ¿Por qué? Porque el Lifestealer está escuchando bien No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no No Los jugadores están bajo ataque. Sus scores son demasiado. Lifestealer, Legion. Debe piquear Spectre, creo que era. Si, un Spectre... Si farmeo va a ser lo mismo. Así que... Hay que intentar hacer una buena mecha. Lo único que queda ahorita es hacer una buena mecha. No sé si ganamos o no. Tendré que sacarme esto, pues. A esa locura nomás era. Me voló de un crítico, güey. Está muy armado. Me desinstaló el Dorton, literal. Me desinstaló. Me desinstaló. Tiene mucha timpa y mucho poder de... Y me sigue bacheando por su talento, eh. Si no hubiera tenido esta, hubiera muerto, probablemente. Y me sigue bacheando por su talento. es que a la vez también falta un... bueno si tenemos un frontliner que es el timbre pero... pero no sé, falta algo más, tienen mucho focus, el duelo le da legion no y aparte jugaron bien, los jugadores jugaron bien se esforzaron se esforzaron se esforzaron a las a mis causas, ¿no? se esforzaron a las a mis causas, ¿no?